Ganeo entre tres, la tira larga, está habilitado García, ahora viene arrancando Cabrera para rematar, va Cabrera al arco... ¡Gol! 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 De gimnasia Cabrera, quisiste pasar al arco, tiraste el centro, la metió Nicolás Cabrera por arriba del gigante trípode. Y gimnasia, un cuestionero lo crea en el bosque, a los 7 minutos 40 segundos le gana Quilmes, que es un candidatazo, 1 a 0 lo hizo Nicolás Cabrera. Se adelantaba Quilmes, presionaba bien arriba, trataba de que sus defensores no quedaran lejos de los mediocampistas y cuando parte el pase está perfectamente habilitado Cabrera. ¡Qué difícil lucidar, no! Si buscó el remate al arco o el pase, yo creo que fue lo primero, me refiero a lo último, el pase. Por cómo levanta la cabeza para tratar de ubicar la pelota a uno de sus compañeros que llegaba por aquel sector, era alto. Llega Miguelito, lo mira fijo a Monetti, penal para Quilmes. Caneo, 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 gol, gol, de Quilmes, Miguelito, caneo, es un stone, la metió abajo, se comió la maga el arquero y Miguelito, un elegido para esto que se llama fútbol, pone de empate y le da vida a Quilmes. Es uno a uno en la plata, lo hizo Miguel, lo hizo Caneo. Con la tranquilidad que lo caracteriza a Caneo, va a enfrentar a la pelota, se detiene en la marcha para esperar y mirar el movimiento que puede llegar a realizar el arquero y después elige el palo derecho, un arquero que iba sobre el izquierdo. En 11 minutos lo empata Quilmes. ¿Protestó mucho la jugada del penal Trocrio en el banco, Galli? Sí, bastante. Sí, bastante.